Encontró unas Carrascal con Cadávit por señalamientos contra Uribe. La parlamentaria del Pacto Histórico dijo que el exmandatario había impedido el avalúo catastral rural en el país. La representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, y el representante del Centro Democrático Hernán Cadávit se trenzaron en una discusión por unas afirmaciones de Carrascal en contra del expresidente Álvaro Uribe. Inicialmente, la parlamentaria del Pacto Histórico afirmó a través de su cuenta NX el pasado 6 de agosto que Álvaro Uribe había impedido el avalúo catastral rural en el país. Estas declaraciones generaron que la congresista tuviese que recular, lo que significó que la representante del Pacto Histórico, salió por medio de la misma ley social a desmentir sus acusaciones en contra del expresidente Uribe Vélez. En relación con la publicación de fecha 6 de agosto de 2024 en esta cuenta, en las condiciones de que had señaladas en la sentencia T-003 de 2011, me redacto de lo señalado por mi parte al señor Álvaro Uribe Vélez. En ese mismo sentido, María Fernanda Carrascal sostuvo, Manifiesto que no me consta que haya quitado algo o impedido el avalúo catastral a los y las campesinas del país. En estos términos se da respuesta a la solicitud efectuada por los apoderados del señor Álvaro Uribe Vélez en el mes de agosto de 2024. Luego de presentada esta publicación y pese las disculpas, el representante del Centro Democrático Arnakávit, quien salió en defensa del expresidente, arremitió en contra de Carrascal luego de su salida en falso contra el líder del Partido Centro, señalando que, en esto quedan todos los dipamadores, eso sí, después de haber hecho daño a las personas. Como parte de su publicación, Cádavit señaló que, frente a hechos como este, se deben tomar todas las determinaciones legales a las que haya lugar y amerite. El día que podamos sancionar y penalizar severamente la destrucción del nombre, hasta ahí les llegará el lucimiento en las redes. Otra retractación. Según explica el representante Cádavit, pese a que desde el equipo judicial del expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez se exija una retractación y que en este caso procede legalmente y sin atenuantes, las consecuencias de las difamaciones en contra del líder del Centro Democrático ya no se pueden corregir. Inicialmente, ¿por qué esas afirmaciones causan daño a la dignidad de la persona que, en muchas ocasiones, no es posible reparar desde las excusas públicas y la retractación a la cual se vio obligada, en este caso, la representante Carrascal? Por otra parte, se debe buscar una penalización en contra de aquellos que, con sus expresiones por redes sociales, desprestijan el buen nombre de otros a través de falsas acusaciones, como ocurrió en este incidente, que puso en tela de juicio a la conductoría frente al asunto.